En una caja vieja de fuegos Donde quedaron algunos besos Vi las espinas ensangrentadas Que te brotaron de la mirada Y el cementerio, y el cementerio De la pereza y de los estragos Es una huella que deja el alma En el vacío del ron amargo Mirada tuya, mirada mía Mirada plástica de poesía Agua que sube, agua estancada Agua bendita de cañería Que llega al cielo de tu ventana Viene anunciando que hoy es el día Que en la penumbra de tu desvelo Desaparezco 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 En un recuerdo Oigo tus voces En un mal sueño En una vela intermitente Apago el eco Mojo la mecha Y en la ceniza Entierro tu nombre Y el cementerio, y el cementerio De la pereza y de los estragos Es una huella Que deja el alma En el vacío del ron amargo Mirada tuya Mirada tuya, mirada mía Mirada plástica de poesía Agua que sube, agua estancada Agua bendita de cañería Que llega al cielo de tu ventana Viene anunciando que hoy es el día Que en la penumbra de tu desvelo Desaparezco 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 En un recuerdo Ay, cajita vieja de los fuegos Donde quedaron algunos besos Vi las espinas ensangrentadas Que te blotaron de la mirada Y el cementerio, y el cementerio De la pereza Y de los estragos Muchas gracias Gracias